Amigo, Goku, 723, y yo, como siempre, el Papu 24-11. Vamos a jugar en clasificatoria. Ah, lo estoy grabando. Ah, lo estoy grabando, lo estoy grabando. Lo está grabando perfectamente. Sí, no, lo siguen directo, pero es un grabo en directo. Ah, sí, es mejor así, no hay que subir a YouTube. Aquí estamos en el lobby, chicos, el día de hoy. Y como podrán ver, mi compañero, Goku. 723 está ahí conmigo, y pusieron un árbol de la suerte, pero no lo alcancé. Venga. Venga, Goku, venga. Venga, donde yo estoy, rápido, rápido. Cali, yo solo. Como pudieron ver, lo puse a lo último, para yo ganar solo diamantes. Y bueno, chicos, vamos a empezar. Vamos a caer donde Goku diga. Ya está cargando. Ya. 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 Venga, hasta aquí vamos a caer. Ah. Ah, yo lo escríste, sí. Que lo manda. Vamos a ver aquí abajo Porque arriba de la calle hay muchos Eso, active el micrófono Actívelo, actívelo Listo, a ver, hablemos ahora por ahí Bueno, chao ¡Olé, Kevin! ¡Goku! ¡Goku, Goku! ¡Goku 723! Aquí hay una franco ¡Oh, Kevin! ¡Me quitó la daca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacia arriba! ¡Uy! ¡Me dieron! ¿Desde dónde? ¿Ya lo colgué? ¿Desde dónde le dieron? ¡Y me dieron! ¡Y me dieron! ¡El silenciador! ¡Ven! ¡Esperen! ¡Rápido, rápido! ¡Que viene una moto! ¡Quieto! 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 Como pudieron ver, ahí cogí mi grosita Y vamos Como pudieron ver mi luz, tengo casi todo al 3 ¿De dónde estaba disparando? ¿De dónde estaba disparando? ¡Ole! ¡Kevin! ¡Goku! 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 ¿De dónde? ¡Uy! ¡Qué cimbita! ¡Loli! ¡Venga! 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 Que bueno, me lo bajé, ¿sí o no? Me lo maté Vamos, vamos Espera, espera, que no tengo vida Esos manos me quitaron la revida Espérenme Ok, voy a estar con usted Ayúdeme, ayúdeme, suba y ayúdeme, rápido Que buena Ponga pared, glue Eso es Ah, ya le iba a dar Se verá loca Buena, crack Venga, venga por acá Venga, venga Kevin, venga para acá Vamos hacia el airdrop Hacia el airdrop ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasó? Kevin Como ven compañeros Ya me han matado a tres Tengo grosa Escopeta Y tenemos el radar aquí cerca Para mirar donde está la gente Y acabamos de ver Que hay uno allí Venga, venga Venga, venga ¿Qué? Bueno, mira, botequín, botequín Botequín No tengo Botequín Botequín No tengo Botequín Ya me va a dejar uno Esperé 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 que me están Ya me maté al otro Ya Está ¿Ya lo cogió? Ay, un botequín ¿No tenía botequín? Creo que estaba por allá Ahí en esa caga Creo que estaba Porque acá no está Acá hay un botequín Pero por ahí Yo lo dejé ahí Acá hay un botequín Botequín Y yo quería un botequín Acá hay un botequín Botequín, por favor Ay, no Necesito un botequín Ahí está No Gracias por ver el video. ¿Ya lo encontró? ¿Ah? ¡Ya lo maté! ¡Ojo, ojo! ¡Que hay uno! Tenemos un compañero por acá. Muy bueno, la verdad. Creo que es. Parece que sí, es demasiado bueno. Como ven, tengo una pistola de corazón. ¿Qué hace para aquí lanza granada, loco? ¡Qué loca! ¡Venga! ¡Kevin, venga! ¡Ayúdenme! 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 ¡Como ven, tenemos dos espectadores! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Espérese! ¡Me juro! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Aquí está aquí! ¡Ayúdenme! ¡Eh! ¡Ayúdenme! 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 Quedan 6 como ven chicos Y mi amigo ya está disparándole A uno Adiós Adiós Tiene pistola de curación No me ayudó Uy que loca Que loca lo bien No me ayudó Que locota lo bien No me ayudó Que loca Ya iba ahí nomás Al lado tuyo Y cogiste si te fuiste Si no me ayudaste Vaya por ese Airdrop Y si hay una grosa la coge Que esa grosa es re buena Cuidado Cuidado Dele con la aca Dele con la aca